Si la gente no prende la moto y pelea contra ti, se me recuerda y le va a estar. Algo que quien le va a favor a Yuri es que sus builds son únicas. ¿Cómo viste esa vaina su puyomi con el jutsu de Hino? O sea, eso funciona. ¿Cómo viste esa vaina su puyomi? Ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Vamos a ver si tengo que tener un micro cero piedad contigo. Yo no tengo paciencia contigo. El que te estaba... Ese es el del clip que mandé y las capturas que mandé. Que el negro que mandé hace unos días es ese negro. Ese negro lo culió fácil, solo que el negro es demasiado... Él es demasiado rata, literal. Viene mucho intercambio con Kamui en la zona. Y de distancia, así que lo recarga cada rato. Sí. 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 El negro es que te va a hacer una persona desde el momento de la vida. Pero no va a servir. Porque si hay que tienes pruebas, va a tener una visión. Y te va a ayudar bastante con el... El negro es que puede hacer las opciones con la... 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 Con la manera que escribe ese Kunal. Tiene... ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¿Estás bien!! ARROW RECESSIONAS ¡Vamos! רP ¡Aohn unprecedented! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saca el equilibrio. ¿A qué hora? Yo creo que si en altas horas sí me conecto. Se conecta a las 2 de la mañana. Nadie está jugando. ¿Quién está hoy? Nadie está hoy. Nudillos de azul. ¿Cómo es infinito? ¡Holeo negro! Dale, bro. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 spray y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G konstel! ¡Yo, yo! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas un poco de fuerza! ¿Qué es el ejercicio de la войna? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Va? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Increíble. Gracias. 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 Like. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. 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 ¡Suscríbete!